Elizabeth, envíe mi solicitud para aplicar para el permiso de trabajo. ¿En cuánto tiempo usted cree que me manden la cita para poder poner las huellas? Elizabeth, depende de la ciudad de nuevo. Yo sé que inmigración es una ley federal y se aplica igual a los 50 estados, pero cada oficina en cada estado opera diferente por los rezagos, el número o el volumen que tengan y el problema del COVID. Entonces, no le puedo también contestar la pregunta de forma general, pero aproximadamente después de ingresar una solicitud, ya sea para tarjeta nueva de residencia, para la ciudadanía, para residencia, para permiso de trabajo, por lo regular antes de COVID era 30, 90 días, le llegaba la cita de huellas, ahora duplíquelo, más o menos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.